En la última parte, la mamá ya está la comida. Bueno, ya ya. Pasaban días y días y días. Y muchos días, muchísimos pasaban otros días. Resulta que un día la mamá ya estaba re vieja, re vieja. Porque cuando la tuya tenía como 40, estaba muy vieja. Y ahorita ya tiene 80 años. La mamá. Al cambio, la niña ya terminó la escuela y todo eso. Bueno, ya. Y va llegando. Hijo. Ya estoy llevando. Me estaba cortando el pelo. Hijo, es que ya me estaba cortando el pelo. Es que, mi amor, me estoy sintiendo mal. Muy mal, mamacita. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué te está pasando? Me siento muy mal. Me estoy dando muy mareada. Muy mareada. No. Me voy a agarrar algo. Me voy a agarrar algo. Me voy a agarrar. Ay, y se cayó la cara. Es que mamá se paró. Hijo. Te amo. Te voy a dejar todo. Te amo. Y mamá. Comen por los troncos, mamá. Ya, hija. No puedes. No vayas. Mamá. Mamá. ¿Qué te pasó? Mamá. Mamá. Ya paró. Mamá. ¿Por qué? Ya. Después ya de la muerte de la mamá escondido. Ya pasaron 10 años más. De todo lo que pasó, la niña se le puso el pelo oscuro. Se lo pintó del color marro, pero muy oscuro. Y entonces la triste la niña, porque se le hizo eso. Pero ya pasaron 10 años y es la... No tampoco 10 años, pasaban 2 añitos después ya que la mamá es un... Después, este, la niña se iba para los regalos porque iba a comprar unas cosas ahí. Porque, no sé, iba a comprar cosas y unas penas así. Se iba a la comida porque tenía hambre, claramente tenía mucha hambre. Entonces se iba para la hambre sura. Entonces tenía mucha hambre la niña, porrecita. Tenía hambre, hambre, hambre. Se iba a la comida porque iba a la comida porque iba a la comida. Se iba a la comida porque iba a la comida. Quiero un café Señora, no me lo diga Yo quiero este Yo quiero uno De fresa Este es mi mamá De fresa y un cafecito ¿Me puedo sentar acá, por favor? Sí, claro, yo no tengo mamá Mi mamá me abandonó ¿Qué? ¿Qué pelo de loco? 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 Y me da un juguete de mora para la niña Mira Y una bonita ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.